Bueno, Cristian, se arrancó con el pie derecho, digo, en un partido realmente muy, pero muy importante, pero con muchas sensaciones, digo, se volvió nuevamente a jugar, ahora ya con la estrellita que lucen ahí en el corazón, ¿no? Sí, era importante arrancar así, queríamos tener lo que veníamos siendo, lo que mostró el equipo, que no se firme rápido, ese es nuestro compromiso, era importante arrancar como se arrancó, veníamos muy sobre la hora, con chicos recuperándose de COVID y demás, y bueno, sacamos adelante un partido que para nosotros es muy importante, me parece. Hay una idea clara que, por suerte, digo, no se escapa, digo, porque entre quien juegue, bueno, Nahuel Gallardo tenía horas, era aquí, no sé si compartió un entrenamiento y prácticamente parecía que ya venía jugando con ustedes, y vos mismo, digo, en una posición, sin un delantero neto, pero cumpliendo una función, un medio campo que realmente se... parece que juegan hace años, ¿no? Sí, sin duda, eso lo da el trabajo, la seguridad grupal, el proceso que venimos llevando hace tanto tiempo, que los chicos que van llegando se están acomodando muy rápido, que es muy importante para el día a día, para la vorágine y el fútbol, los periodos de adaptación cada vez tienen que ser más cortos, y bueno, los chicos están llegando, están respondiendo rápido, así que para nosotros es muy importante. ¿Y ese medio cómo lo... como lo hacen, digo, cómo lo manejan, porque tiene una movilidad, digo, juegan por cualquier lado, digo, ¿no? Sí, 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 no tenemos por ahí posiciones fijas, sí partimos de una idea, pero sí conocemos lo que tiene que hacer nuestro compañero y parece que nos puede estar ahí, responder y que todos sepamos qué es lo que nos corresponde hacer. Tenemos mucho trabajo encima, mucho trabajo que viene por delante, queremos ir consolidándonos, siendo sólidos, siendo firmes, y bueno, vamos trabajando y por eso. El partido, el sábado, el rival, ¿qué es lo que pudiste ver? Que también, bueno, logró una victoria importante, tiene un goleador, digo, una experiencia importante como Pepe Zang, ¿qué opinión de la respuesta? Sí, un equipo muy bueno, que tiene mucha jerarquía, con jugadores importantes, que maneja muy bien la pelota, que tiene jugadores muy dinámicos también, y bueno, es eso, nosotros sabemos lo que somos y queremos imponer nuestro juego partido tras partido, así que ojalá que lo podamos hacer el sábado. Cuando volvieron a los entrenamientos aquí, muchísima gente te tenía que, con un sello ya que va a quedar grabado, digo, ¿a vos con esa picada sos consciente de lo que significás, lo que va a significar en la historia de Colón vos para la gente? Sí, marqué un gol muy importante para la historia del club, eso me lo voy a llevar conmigo para siempre. Quizás no somos conscientes por ahí hoy en día, este grupo, de lo que hemos conseguido, quizás con los años y demás se recuerde y se vea con otra distancia y desde otro lado todo lo que se ha conseguido. Nosotros sabemos que lo concebimos como importante, pero que queremos sostener e ir por más, y bueno, ahora estamos enfocados en eso y la verdad que no vamos a estar bajando muy bien. Gracias, señor. Gracias, Cristian.